La noticia lo anticipábamos, ¿no? Va a haber precipitaciones al cierre de esta semana y además temperaturas muy, muy bajas. Una mezcla muy típica del invierno aquí en Santiago, al menos. Sí, y atención con eso, porque se ha activado un código azul que es principalmente reforzar todos los servicios para ir en ayuda de las personas que viven en la calle. De todas maneras. Y Gianfranco Marconi nos va a contar, ¿de verdad vamos a sentir mucho frío? Gianfranco, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, vamos a tener dos jornadas en general que van a ser muy frías, es decir, con una variación poca de la temperatura. Hoy día 7 a 10 grados, mañana 6 a 9, es decir, una oscilación térmica muy baja, lo que claramente te genera un sobreenfriamiento. Si tú estás claramente expuesto a las demás variables meteorológicas, hay que reconocer que, recordar también que la temperatura está protegida en un cobertizo, el termómetro, el que mide la temperatura. Nosotros estamos expuestos a las demás variables, a la humedad, a la misma lluvia que pueda caer, al viento. Por lo tanto, la sensación térmica claramente puede ser menor a lo que está diciendo el termómetro. Luego vienen dos jornadas más frías en la mañana, con mínimas muy cercanas al 0 grados, es decir, ya me refiero de jueves y viernes de esta semana, pero ya las máximas tienden a subir, no mucho, pero ya a subir un poquito más. Vamos a ver la temperatura que hay hasta ahora. Ahí tenemos 8 grados, el cielo completamente nublado, la humedad está baja todavía, 73% la humedad relativa del momento. Va a ir subiendo probablemente durante la jornada. Vamos a ver la evolución también de cómo va a estar la temperatura los próximos días. Ahí tenemos hoy martes con 10 grados de temperatura más alta. Ojo que algunas comunas podrían quedar solamente en los 9. Y esto se va a comenzar a representar de a poco durante el día. Primero como una llovizna, luego ya como chubascos, pero deberían ser durante el día solamente aislados, principalmente en comunas precordilleranas. San José de Maipo, Puente Alto, La Florida, Loba, Neche, La Reina. Sería donde acumularía más cantidad de agua, hasta más o menos las primeras horas de mañana miércoles, con extremas de 6 y 9 grados. Ya el día jueves, cielos parciales, gran parte de la jornada con extremas de 2 y 11. Antes habla de lo que podría ser un viernes con 0 grados en el centro. Claramente muchas comunas van a bajar del 0 y máximas no superiores a los 13 grados. Es decir, ahí la brecha se amplía bastante. Acá ya tenemos una diferencia de 9 grados. El viernes podemos tener una diferencia de 12 grados. Y acá solamente 2, 3 graditos. Entonces eso te genera una jornada en general más fría. ¿No va a haber más agua el fin de semana? Por ahora, al menos hasta el día de domingo, José, no tenemos precipitaciones ni en Santiago ni en toda la zona central. Volverían al sur. Ojo que hasta el viernes en el sur no va a llover. Por lo tanto, mucha atención ahí con la calidad del aire, porque están muy bajas las temperaturas. Hasta menos 4 podrían llegar hoy día en algunos sectores de la región de los lagos, también de la región de la Araucanía. Así que eso complica mucho la ventilación y por lo tanto también la calidad del aire. Estas precipitaciones son en la zona central. Desde la medianía más o menos de la región de Coquimbo hasta quizás podrían rozar la parte norte de la región del Maule. Principalmente en el interior de Valparaíso y en el interior de la región de Coquimbo, sectores precordilleranos. Bien, revisemos entonces qué es lo que ocurre en el resto del país. Vamos a revisar el norte y ahí vamos dando también las proyecciones para algunos lugares donde podría afectar este núcleo frío en altura, porque no es un sistema frontal. Arica, Iquique y Antofagasta con abundante nubosidad en la mañana, la cual se va a mantener también abundante en la tarde en Arica y en Iquique. En Antofagasta va a variar ya a nubosidad parcial con una máxima de 15 grados. Calama por ahora despejado, pero ojo que también podrían llegar algunos chubascos por ahí por el día jueves a esa ciudad altiplánica. Coquimbo, 17 grados, también se va a nublar y el día jueves en la mañana podría también tener algunas gotas ahí en la capital de la región de Atacama. El Salvador también podría acumular 1 a 3 milímetros durante esa jornada de día jueves. La Serena no debería llover, como es un núcleo frío en altura, no afecta a los sectores costeros. Sí va a tener un desarrollo nuboso abundante y a Ovalle llegan las precipitaciones al término de este día. También desde el nivel débil hasta moderado podrían alcanzar acumulando unos 5 milímetros a lo mejor en Ovalle. En Salamanca ya podría ser un poquito más, bordeando los 8 a 9 milímetros. ¿Vamos a la zona central? Sí, en la zona central donde hay mucha gente que disfruta por estos días de los centros de esquía. Sí, cierto. El centro de esquía, también en la costa, que la costa no tiene mayores problemas, no hay ni marejada, porque como es núcleo frío en altura, no es sistema frontal, no afecta el océano. Así que Valparaíso sí, una jornada fría, 7 y 12 en las extremas, con nubosidad parcial, incluso ocasionalmente despejado. Ya en los valles centrales, tanto de la misma región de Valparaíso, por ejemplo, Putaendo, Los Andes, San Felipe, sí van a tener precipitaciones desde la mañana, podrían comenzar ya muy de a poco, pero principalmente después de las 10 de la noche, siendo la mayor intensidad durante la noche. ¿Cuánto podría acumular Los Andes? 8 a 12 milímetros, más o menos, que sería una de las ciudades donde podría acumular más cantidad de agua este núcleo frío en altura. Arrancagua y San Fernando con 10 grados, van a ser débiles las precipitaciones ahí en esa región. Curicó, si es que llega algo, va a ser muy, pero muy aislado y ocasional, con una máxima solo de 9 grados. Y Talca solamente con cielos nublados y extremas de 3 y 8 grados. Es que lo que ha mencionado José Antonio tiene mucha razón, porque si las personas están disfrutando de los centros de esquí, el fin de semana estuvieron llenos, ¿ya no es recomendable, por ejemplo, subir a la cordillera? Yo creo que ya no, sobre todo si no tienes experiencia, si hagas por primera vez, yo creo que ya no, porque va a comenzar a nevar más intenso. De hecho, mañana podría haber viento de hasta 80 kilómetros por hora en la cordillera. Ventiscas también, que es cuando tú mezclas la nieve con el viento. El viento partió ayer. ¿Ah? El viento tú dices que partió ahí. Bueno, tú estuviste ayer ahí y viste que partió el viento. Era ventisca cuando mezclas la nieve, que empieza a volar para todos lados, producto del viento. Muy desagradable. Es peligroso. Una falta de visibilidad. Vamos al sur y a la zona austral, además. Sí, vamos a recorrer el sur ahora, ahí está, donde no hay precipitaciones. De hecho, podríamos decir que Chile está al revés, porque claro, como es un núcleo frío de una altura, afecta principalmente, ya lo decíamos, zonas cordilleras, precordilleras y de la zona central. Y el sur está con una alta presión de características frías que genera muy bajas temperaturas. Hoy día Temuco menos dos, Valdivia también. Entre mañana y el jueves podrían llegar hasta los menos cuatro grados algunos sectores interiores de ambas regiones. Osorno con un grado, Puerto Montt con dos. Todas estas ciudades amanecen nubladas y ya en la tarde tienden a nubosidad parcial. También cielos parciales, ocasionalmente nublados en Chillán, con 10 grados de máxima. Y Concepción llega a los 12 con un día bastante soleado. ¿Más al sur? ¿Y en el extremo austral? Tampoco hay precipitaciones en el extremo austral, solamente nubosidad. Uy, pero frío. Sí, menos cuatro en Coyhaique, menos cinco en Punta Arenas, con máximas de dos y tres respectivamente. La nubosidad es un poquito más abundante, pero no tienen precipitaciones tampoco. Ahí en Puerto Williams, con extremas de menos tres y dos grados. Como ven, no llueve desde prácticamente la región del Maule hacia el sur. Solamente se van a concentrar estas pocas precipitaciones en las regiones más centrales del país. ¿Vamos a las islas? Ah, la vera. Isla de Pascua, que va a tener algunos chubascos entre claros de sol. Juan Fernández, con precipitaciones y vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, extremas de 10 y 14 grados y completamente bajo cero. No tanto como otros días que llegaban hasta los menos 15, pero sí van a estar bajo cero en la Antártida con el cielo completamente nublado.